Muy buenas, en el capítulo anterior y una vez que los aranaje se unen a la resistencia, le toca el turno a un clan nómada, los Zeswa. Continúo con el capítulo 14 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. ¡Ah! ¿Habéis oído? Las hermanas han vuelto. Celebremoslo con queso y zanque. Brindaremos por la vuelta de los Sarintu. Pero alguien debe hacer volar las cometas. Es un honor del que tu pueblo solía disfrutar. Y una forma de avisar a los demás. Mi zanque te calentará las tripas. Vale, nueva misión principal. Cazadores cazados. Pero, como siempre, la voy a dejar. Voy a seguir por aquí porque me faltan cosas por mirar. Vale, aquí me dice que hay nuevas misiones disponibles aquí en el extractor hidráulico. Ah, las espiras. Venga, voy a empezar por aquí. Vale, sí que había una misión nueva, ¿eh? Pero aparte de eso, hay un par de espigas. Esta misión se llama Echos Familiares. Vamos a rastrearla. Alexander me ha pedido que hackee algunos enlaces en una base de la RDA abandonada. Recupera los datos de los enlaces de comunicaciones en el extractor hidráulico de crudo alfa. Activa los enlaces. Supongo que se refirirá a estos. Ahí. Uno. Hay que redirigir la energía. Sí. Vale, y si... Ah, no lo puedo cambiar ya. Bueno, entonces es así. Los enlaces están activados. Vale, y ahora primero activarlos y luego hackearlos. La conexión se ha realizado y es estable. Fantástico. Aunque tardará un rato en subir los datos. Mientras tanto, asegúrate de cuidar el enlace. Activo más de uno, como hemos visto. Esto irá más rápido. Dos enlaces hackeados. La transferencia va muy rápida. Y solo hay dos, por lo que parece, así que... No puedo activar más enlaces. Vale, mientras tanto... Ah, ah, ahí vienen. Ahí vienen. Tienen por detrás también. Vuelvo a tener visual. Por eso había... O sea, que hay que cuidarlos, básicamente. Cuidarlos hasta que la transmisión esté al 100%. Apversaros. El No te pongas a cargar ahora, no Ay, no me puedo curar, sí, sí puedo, sí puedo Se mueva, no tardaré nada Se mueva Se mueva Me muevo 86%, 87% Vale, creo que, no, sí, están muertos, bien, bien, me he librado de ellos antes de que caigan Noventa y seis Noventa y siete Creo que ya no vienen más Listo Qué mala pata La última parte del paquete de datos no ha llegado, no sé por qué En el puesto tiene que haber una antena grande Trepa por ella y mira a ver si haces que coopere con el SID para exprimirle esos últimos bytes Hay uno No sé qué ha pasado ¿Cuándo llega la nueva tanda de carne fresca? Se supone que ese es el que cayó Se suponía que estaba destruido No sé si es un fallo del juego o no Vale, a ver si encuentro Munición por aquí Porque me falta, ¿eh? Vale, ya está Ya tengo bastante munición A ver, decía ir a una antena Allí arriba Tengo que subir allí Pero antes de ir Creo que por aquí está el Donde lo tengo No No, tampoco Palmera leopardo, no Allí está Espiga campana Ahí lo tengo Una espiga campana Esa tiene que ser otra Si Si no sé si debería estar haciendo esto me dejará llegar hasta arriba no no puede subir no se puede subir por aquí vale si no quedando un salto llegará desde el girasol esté pegando un salto hasta arriba no hay otra manera de subir y no no ¡Volando! Volando. Claro, como ya no estoy usando el Icrank, ya es como que se me ha olvidado, como que no existe. Pero en esta zona sí que existe. Ah, estás ahí. Mira, ahí hay una enredadera. Eso será para bajar. A ver, ¿dónde estoy? Ahí. Ah, no. ¡Toma! ¡Ya tenemos los datos! La RDA ha plantado cara. Y solo para proteger un par de enlaces. Puede que esto sea más gordo de lo que imaginaba. ¿Cuántos datos? Los del enlace de comunicaciones. Es más de lo que pensaba. Es un lío. ¿De cuentos de inventario, documentos de traslado, listas de tripulantes? No sé qué podré hacer con esto, pero seguro que nos resultarán útiles. Tu corazonada era buena. Igual hay que hacer esto más a menudo. Sigue pendiente de las radios de los laboratorios, ¿vale? Te llamaré cuando encuentre otros enlaces para hackear. Esta es una de esas que se activan de vez en cuando. Ah, pero mira, está aquí activada. Echo familiares parte 2. Ve a los laboratorios de campaña del bosque de Kinglor. Y responde a la llamada de Alexander. También hay que cazar los descastados. Mira, todas estas se pueden hacer. Venga, lo del musgo supremo. Musgo amoratado supremo. Si hay que esperar a que llueva, creo. Vale, vamos a probar. Laboratorio de campaña del bosque de Kinglor. El laboratorio. El laboratorio en el bosque de Kinglor hay un montón. En el mapa no está marcado. Ve a los laboratorios en general. O sea, tengo que ir... Tengo que ir a los laboratorios así al azar hasta que encuentre uno. Mira, aquí hay un laboratorio, por ejemplo. Mira. A ver. Ya que estoy aquí... Aquí hay una pintura. Aquí hay un retoño. Aquí hay una espiga. Y aquí hay algo... Que no sé lo que es. Vamos a por las pinturas. A ver, ¿me mataré? Esto es para lanzarme... Y que el Ikran me recoja. O me mataré. Vale, funciona. Ya, ya. Las pinturas... Ah, mira. Y aquí hay otro... Puedo hacer primero esta zona. Primero pinturas. Luego aquí que hay un campamento. Luego aquí que parece que hay... Un laboratorio. Un laboratorio. Árbol unidelta. Es nuevo. ¿Será algo? No, no da nada. Árbol mutualista cuyas raíces son muy bebenosas. Vale. Mejor ni tocarlo. Por aquí están las pinturas. Maestrita. Este edad del auditorio. Minoc Yun. Minoc Yun. Inc BETHrade. Minoc Excusepot. Sinót dadadadadadadadadada. Opa. Vas a dar. Vas a dar. y esta es la parte que no me gusta nada y esta es la parte que me gusta 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 por sí solos los sonidos de este sitio pueden dibujar un cuadro digno de describirnos a todos el estruendo del agua al caer la corriente cercana el susurro de las hojas el crujir de las maderas el silbido del viento corriendo entre las rocas y el olor una frescura tan ajena a lugares como el tap ahora aquí arriba bueno no primero aquí el valle del canal prácticamente ni lo he mirado agujas elevadas me queda mucho por mirar el bosque sombrío la parte sur toda la parte sur falta también entonces sí que voy a ir primero aquí para hacer todo esto mira aquí hay parece un extractor de petróleo puede ser debería ir primero toda esta parte y quitarme todo esto de encima y luego ir hacia la derecha voy a empezar por eso los sonidos del bosque para aplacar la mente agitada nuestra salud es nuestro fien más preciado un lugar para el recuerdo se supone que me tenía que dar algo todo el mundo que con el que puedo hablar me da algo este no vale los globos los globos hay que destruirlos o no hay que destruirlos todavía no lo sé la misión aquella sí pero y los demás globos que sirve para algo destruirlos quita contaminación quizás no hay que destruir o no hay que destruir En marcha, Tormenta. En marcha, Tormenta. En marcha, Tormenta. Está más arriba, el retoño va más o menos igual. ¡Oh, wow! 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 Vale, está lloviendo Está lloviendo ¿Dónde tenía que ir a buscar el musco cuando estaba lloviendo? Ahora tengo que acordarme Era por aquí, ¿verdad? Voy a tener que dejar esto, no vaya a ser que deje de llover O en cada zona puede llover En una zona está lloviendo y en otra no No, aquí también está lloviendo Pues si no recuerdo mal Estaba por ahí Vale, era sobre esta roca A ver si están siempre en los mismos sitios Ahí está el musco, ¿no? Sí No es de calidad No, pues este no es No me sirve Es buena, pero no es la que necesito ¿Y ahora qué? Este sitio no me vale Vale, vale Tiene quien salg就可以 ¡Va Universal! ¡Go Waala! ¡Lo salgamos! ¡Va comandé! ¡Va! ¡Work! Voy a ir. Ahí. Ahí hay otro globo. No ha comido nada. Ahí hay otro globo. ¡Suscríbete! 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 Justo ahí. ¡Ai! ¡Campamento, dais, sedas de sombrilla! Vale, aquí será lo de siempre. Tiene que haber… donde aquí con los amigos tienes un momento y ahora voy se taparra suprema tengo una seta parra y es suprema mira esto lo que no sé es si debería empezar ya a gastar claro comprar ya he dicho antes comprar cosas no sirve entonces tengo lleno el favor de los clanes está lleno y debería gastarlo porque aunque haga cosas ya no se ve no se va a llenar más de lo que está podría empezar a gastar pero es que no sirve de nada porque las cosas que compras no valen nada amigo tienes un momento y a ver qué quiere en glora abandonan el árbol madre para volver a anidar en el bosque pero aún quedan muchos a etúa no le gusta pedir ayuda pero le vendría bien la tuya a la firme es parte 1 esto es nuevo los king lord empiezan a regresar al bosque pero todavía queda demasiado demasiado en el árbol madre habla con etúa en el nido de king lord del árbol madre no todavía no ya iré pero bueno está ahí cuando vaya al árbol puedo ir aquí luego aquí y luego al campamento que está aquí todo esto está marrón así que cuando destruya lo que sea esto extractor de de crudo o lo que sea o de gas no sé lo que es todo esto se volverá verde y aquí hay otro y unos cuantos por esta parte vale entonces creo que mejor en vez de ir por esta parte mejor ir por la izquierda y terminar con toda esta zona me parece a pues no pensaba que este era el límite pero no hay más por aquí las agujas elevadas terminan por aquí abajo por aquí y suben hasta aquí toda esta zona está sin mirar pero bueno puedo ir aquí y luego todo esto que está por aquí es mejor ignorar a la gente del cielo espero que canad se quede con nosotros un tiempo y como y y y y y y y También debería terminar algunas misiones que recogí. No recogí yo... A ver... Las contribuciones no. Tampoco. Esta, la de cocina. Zeta carmesí y fruta de concha suprema. Yo creo. No recuerdo mal la Zeta carmesí. La tengo aquí, suprema. Ah, pero la fruta no. La fruta no. Entonces, ¿qué es lo que conseguí? Zeta de salvia. Es lo que conseguí. Eso sí lo puedo entregar. Vale, refugio de piedra. Otro campamento más. A ver, ¿qué quiere esta gente? Fruta de concha buena. Yo creo que eso tengo. Esta. Yo creo que estoy haciendo el tonto realmente porque... No estoy consiguiendo nada realmente. Estoy simplemente cumpliendo misiones. Pero el favor que me están dando no está sirviendo de nada. Pero bueno, son misiones que hay que cumplir. Podría simplemente gastarlo por gastar. Porque como están ahí, podría gastarlo. Para comprar todo lo que tengan. Pero no creo que me sirviera de nada. Vale, aquí arriba hay algo. Favor de clan al máximo. Has alcanzado la cantidad máxima del valor del clan. Y como siempre, se me bala el texto y no sé cómo recuperarlo. No sé si me decía algo de... Tienes que gastarlo porque está haciendo el tonto, básicamente. Pintas avanzadas. Esto es del King Lord. Vale, pues voy a seguir. Aquí. Sí. Liberar esta parte. Ir al campamento. Ir aquí. Estos dos cosas que no sé lo que será. Y luego aquí hay algo también. Me tiro. en la espiga a lo mejor será más fácil de encontrar que el retoño que estará dentro de una cueva seguro no podemos ganar siempre verdad tormenta voy a cazar estas cosas y éste le pasa lo mismo se supone que estoy cerca pero no me marca dónde está vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es muy complicado! Así es muy complicado, así es muy difícil de encontrar algo, si no te lo marcas. Vale, voy a ir ahí. Vale, nadie está defendiendo este globo. ¡Qué raro! Vale. ¿Por qué este globo no se puede hackear? No se puede. ¡Qué raro! Vale, este no se puede. ¡Ya! ¡Ya! ¡Woo! ¡Woo! Esto parece una unidad subterránea. ¿Una perforadora? Perforadora. Una máquina de excavación vertical en busca de minerales. ¿Una qué? Se las conoce como VSM. Sabotea la bomba de agua y la maquinaria de clasificación y pasará al modo de mantenimiento. Aquí entra la perforadora. Lesslie en cuenta. Está desaparecido. ¡Cállate. Tengo una extensión, oye. Tengo una extensión. ¡Cállate! El objetivo. ¡Qué raro! ¡Sí! ¡Esta tirada! ¡Esta tirada! ¡Esta tirada! ¡Esta tirada! ¡Esta tirada! ¡Se tirada! ¡Para la extensión! suena por aquí pero no lo veo ¡cuidado! ¡vamos de cierre! voy a ponerme a cubierto primero recuperar la munición y ahora que dice inutiliza la trituradora de minerales desactiva la bomba de agua vale supongo que la trituradora es esto no sé si destruyendo la oa no hay una palanca esto es la bomba de agua así como de agua vale y ahora inutiliza la trituradora allí disparo al depósito de fluidos hidráulicos de la perforadora ¿Dónde? Ahí A ver No se rompe Ahora Estaba bien protegido Recuperado Ahora puedo ir aquí Vale Sopa de carne de Relum Es lo que quiere esta gente Sopa de carne de Relum Tengo esa receta No Sí, sí que la tengo Está aquí Carne y grasa de Escarabajo Reptante Suprema Y carne y grasa de Exapodo Suprema Así se Se hace Falta La carne de Escarabajo Luego receta aprendida Ah, es que me la acaban de enseñar La verdad Es esta Y ahora aquí Y luego a estos dos sitios A ver lo que es Y luego aquí Échate menos a su mazo En marcha, Tormenta Laboratorio Luego aquí No Habrá que Tiene que haber dos Entonces Vale ¿Dónde está el otro? Ahí está el otro Vale Estos dos se juntan Aquí Y una llamada Aquí estoy Ah, estupendo Soy Alexander Otra vez ¿Te acuerdas De los datos Que hackeaste? Pues resulta Que tenemos Un pequeño problema No estoy seguro De que sea buena idea Pero Hola Soy Anka No Alexander Con el debido respeto Cállate ¿Pasa algo? Anka Esto ya es algo personal En los datos Había unos expedientes Muy detallados De los equipos Por eso Lucharon a muerte Por los enlaces Uno de los nombres Me resulta Muy familiar Entra otra vez Y consigue Su expediente laboral Original Quiero saber Si realmente es él O si no es más Que una casualidad Dime a dónde ir Ya lo tienes Es otro puesto Abandonado En teoría Fue su primer despliegue Así que debería estar Su expediente original En la base de datos Vale Eh Ve al recolector De gas alfa Para recuperar Los datos De los enlaces De comunicaciones El puesto abandonado Se encuentra En el bosque De King Lord En el interior Del bosque De la seda Aquí Vale Pero antes De ir aquí Voy a mirar Ese punto Este Luego iré aquí Y ya sí Voy a A esa misión Ahí se va No sabía Que había aterrizado Ya No Vuelve Vuelve Vale Al menos Esto sí que me lo va a marcar Ahí está El otro Ahí Está más alto ¿Verdad? Sí Bastante más alto Eh Vale Ah No 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 Es equipo de Ikra Así que nada Ahora Aquí, viaje rápido Al recolector Y luego ahí ¡Gracias! Vale, otra estación Estación del Peñasco Vale, nada más Voy a hacer viaje rápido Así que no sé si habrá militares aquí Porque en el anterior Estaban protegiendo los ficheros En este también deberían Estoy acercándome al puesto Vale, es como la otra vez Hackea tres enlaces Con uno bastaría Pero tendremos respuestas Antes si son más Pero recuerda Que la RDA no se quedará mirando Vale, ahora son tres enlaces Siempre con uno basta Pero Por si son tres Va más rápido A ver, ¿dónde está? Eso es un enlace ¡Gracias! 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 Ahora redirigir la energía. Pesados son. Se han ido, ¿no? Gracias por estos dones. A Neytu le encantará. No se van. No se ha muerto. Vale, a ver... Pero tengo que saber a dónde llega Para redirigirlo correctamente No puedo estar haciendo Las cosas sin saber Vale, a ver Aquí hay uno Entonces tengo que seguir este Vale Esto activaría Vale A por los enlaces Ahí está Ya estoy conectada Vamos Vale, uno Ya estoy conectada Vamos allá ¿Y los otros dos? Ahí, ahí hay uno Ya vienen Esto no son tan fáciles Vale Vale, estos no son tan fáciles de matar Y van a pedir ayuda No son extremos A la vez Los demás ¡Vamos! ¡Ah, va a pedir refuerzo! ¡Ahhh! No, 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 no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! Al menos ese no era tan complicado. ¡Los enlaces! ¡No, no, no! A ver si puedo activar este enlace. ¿Me dejáis? No, 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 no me dejan. Está destruyendo el enlace. ¡Quédate donde pueda verte! ¡Los destrozan! ¡Sí! ¡Enviado! A ver, me da tiempo. Hay que quitar primero la llave. Primero la llave. Vale, dos. Dos, pero todavía lo pueden destruir. ¡Largo! ¡No! ¡Espera! ¡Me estoy quemando! ¡Los enlaces! Otra vez lo mismo. La antena. Perdimos uno. No, ya da igual. Ya ha llegado al 100%. Así que... ¡Me han rodeado! ¡Mierda! ¡Que me escapa! Vale, ahora hay que subirse... ¿A dónde? Para lo de la antena. ¡No! ¡Te encontraré! ¡Quiero abrir tus cojitas! ¡Ah! Cuando se pone a cargar en medio... ¿Dónde estás? Ahí está. Ya, los maté a todos. Ahora hay que subirse a dónde. La antena, decía. El otro lado estaba alto. Ahora, ahí. Ah, este no está tan alto. Primero, una llave. ¡Listo! Datos asegurados. ¡Venga, lárgate de ahí! Nido de Joten. Esto es nuevo, ¿verdad? Ah, es un huevo. Son huevo. Son muy raros, ¿eh? Vale, abandona el recolector de gas alfa. ¡Ah! Supongo que ahora me dirá algo. He encontrado tal cosa en los datos. No me lo puedo creer. Es él. Farid. Farid Ben Salem, mi primo. Parece que está igual. Tiene... ¿Qué pasa? Oh, no. ¿Qué pasa? Su familia aparece en esta lista. Su padre. Sus hermanas. Todos. Muertos. Oh, Farid. Lo siento mucho. Anka. Anka, estabas a 4,37 años luz, literalmente. Por favor, espero que no estés pensando en ir a rescatarlo. ¿Y por qué no? Porque ya es mayorcito, Anka. Y se ha alistado en la RDA. Ahora es uno de ellos. Tú eras uno de ellos. Yo era una de ellos. Pero vimos lo que estaba pasando y elegimos otro camino. Quiero darle esa opción. Aunque lo intente, no podré detenerte. Oye, ¿sigues ahí? Aquí estoy. Te llamaré cuando averigüe cómo contactar con Farid. Y te contaré el plan que se me ocurra. Vale. Echos familiares, parte 2, completada. Echos familiares, parte 3. Acaba con más bases de la RDA para desbloquear más enlaces para Anka. Te parecen poco las bases que he destruido ya. Pero si las he destruido prácticamente todas. Esto está. Ahora tengo que ir aquí. Aquí no he ido. ¿Quieres unirte, caminante? Si no puedes con la lanza, quizás lo consigas con el arco. Campamento del Valle del Rayo del Sol. Campo del Valle del Sol. Aquí no hay أي Tacoma del Valle del Sol. Alguien Radio. Ya tenemos la SOL. ¿Es más que간 favorita más? Vale, nueva grabación. Cada organismo es interdependiente de los demás, así como del espacio físico, para sustentar un mundo habitable. Los bosques pluviales absorben el carbono del suelo y la energía de los astros, ya sea el sol o alfa centauría, para insuflar oxígeno a la atmósfera. Los arrecifes de coral proporcionan refugio y sustento a la vida marina, por lo que ésta puede florecer en las corrientes oceánicas. Además, los rebaños de herbívoros fertilizan la tierra donde pastan. Hasta los Thanator, por mucho miedo que den, mantienen la población de herbívoros a raya, para que las plantas tengan tiempo para volver a crecer. La preciosa maquinaria de este intrincado mecanismo de relojería mantiene el equilibrio vital de los mundos que habitamos. Ahora aquí. Y luego podría mirar a ver qué son estas dos cosas. Ah, aquí hay otra. Ah, aquí hay otra. Pantuario de sanación. Es inflexible como una roca. Eh, a ver. Ah, por aquí. Hoja de recolector es lo que quiere. Creo que tengo una. No sé si es la que tengo puesta. Pero me suena detenerla. A ver, ¿qué quieres tú? Calle y te estás afuscando. Parecía algo especial. Nueva misión, vuelo de recuerdo. Debería estar cerca del círculo de sanación del árbol madre. Vale, pues mira, ya tengo dos o tres misiones cerca del árbol madre. Aparte de gastar todo el favor que tengo, en lo que sea, ya gastaré. Vale. Pero bueno, antes de ir. Terminaré con este, con este. Hay un montón, eh. Vale, terminaré con estos dos. Y luego ya terminé. Las misiones que ya puedo cumplir, iré a cumplirlas, a terminarlas ya. O, 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 o. Y tú no tienes una. Estará dentro de la cueva, ¿verdad? Ay, mira, mira lo que acabo de ver. No, no es ninguna... Es una estación de datos. Otra estación de datos, la segunda. Y sí tienen que ver con... ¿Dónde está? Lo he perdido. Ahí está. Sí tiene que ver con los aerogeneradores estos que están aquí. Lo primero sería encontrar eso. Está ahí. Es la terminal de datos. Vale, y luego activar las tres estaciones de datos. A ver, tenían... Me he salido. Ahí. Tenían una luz roja que era bastante visible. Quizá es mejor aquí venir por la noche. Vale, se ha salido de la zona. Todo tiene que estar por aquí. Pues me da a mí que estar arriba, ¿eh? Mira, aquí hay una. No, 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 no. Zeta carmesí suprema Esto no era lo que yo quería, ¿verdad? Zeta de salvia Pero eso ya lo tengo, la zeta de salvia Vale, me faltaba la fruta Aquí no Más arriba Cuenta de zárate De sátare Cuenta de sátare ¿Y esto para qué es? Cuenta de sátare ¿Y esto para qué es? Cuenta de sátare ¿Y esto para qué es? No está en el inventario. Creo que haya subido ahí nada. Este está en verde. De día no se ve nada la luz. Vale. Cuanto manejo un poco de esta roca, la misión se desactiva. Así que todas están aquí, dentro de la roca. Ahí no se puede entrar. Esa pereza está hecha, ¿no? No, mira. Espérate, que me lo está marcando. A ver. Creo que me lo marca. A ver. No me había dado cuenta de esto. Esto me podría servir mucho. Me va guiando. Ahí está. Así que me va guiando. Vale. Esto me ayuda muchísimo. No me había dado cuenta de esto. Vale. Más datos. Dos de nueve. Así que todavía le queda. Aquí hay algo. No. Ya no tengo que bajar. Esto está arriba. Vale, yo creo que debería intentar resolver alguna de estas. Vale, probemos, seta de salvia, rincón del sabio, esto está... A ver. A ver cuál de estos es. Ni siquiera te dicen qué zona. Rincón del sabio, contribución al clan y ya está. O sea, tiene que haber. Santuario no, curso del río, un campamento. Uno de estos campamentos. En el que hace falta ir y darle la seta. Pero vete tú a saber sopa de carne, ¿no? Esta no. Grasa, carne grasa de un filope tampoco. Raíz de fronda tampoco. Raíz de fronda no. No, esto ya lo probé y me mataron. Yo era de nivel 12, que tampoco es para tanto. Vale, mira, aquí es una de las misiones, el tesoro enterrado. Habla con Luis en el laboratorio del Bosque Verde, al menos he encontrado algo. Ahí. Mira, y es este, Z de Salvia. Puedo ir aquí con viaje rápido. Aquí tengo dos misiones. La de Salvia Suprema es esta, ¿no? No, sí. Al estima ya estando, sé que estoy malgastando lo del favor del clan, pero yo creo, sigo creyendo que no sirve para nada. Y ahora ir aquí. Viaje rápido. Y luego iré a ir volando. Oh, 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 oh! ¡Gracias! Otro laboratorio que hay que activar. Otro está por aquí. Unta los dos aquí. Se supone que aquí puedo hablar, ¿no? ¿Con quién? Yo pensaba que podía hablar por la terminal esta, pero no. Sin embargo... Habla con Luis en el laboratorio del Bosque Verde. Si no puedo hablar por ninguna terminal, es que hay alguien por aquí, ¿verdad? Ahí hay alguien. Vamos, te compensaré bien por tu tiempo. Hola, ¿puedo ayudar en algo? Eh, nuestra amiga Navi ha burlado a los de la RDA en su camino habitual. Ha dicho que estaban excavando, en el sureste. Creía que no me había enterado bien, pero no, y eso me parece raro. Nuestra amiga dice que no es nada, y seguro que no lo es, y estoy exagerando, pero... ¿Y si no es así? ¿Es cierto? ¿Los de la RDA entierran cosas peligrosas en secreto? Sí, eso es lo que vi, y lo que veo siempre. La gente del cielo hace cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Esto es nuevo, pero no me preocupa. ¿Dónde viste a la gente del cielo? No me acuerdo bien. Había un arroyo serpenteante cerca y montañas flotantes por encima. Nada más. Suficiente para localizar el sitio. Iré a echar un vistazo. Eso me tranquiliza, amigo mío. Vale, el tesoro enterrado. Venga, vamos a seguir la misión. Localiza la zona de excavación de la RDA. La partida de caza salió del campamento de la bobina espiral, no muy lejos de aquí. ¿Qué campamento es ese? ¿No? Aquí. Este es el campamento de la bobina espiral. Cruzaron el arroyo enmarañado. Rumbo al este y desde la orilla subieron un poco a la pendiente. La RDA dejó contener de carga y otros artefactos de metal en el lugar de la excavación. O sea, ahí es donde hay que ir. ¡Vamos! 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 Seguro que hay soldados protegiendo esto, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Montañas flotantes, arroyo serpenteante, el alijo de la RDA estaba por aquí. Montañas flotantes, arroyo serpenteante, el alijo de la RDA estaba por aquí. Mil es lo mismo, no hay diferencia. Siempre vamos a estar en la mierda. Bueno, ¿y esta maravilla de aquí? Nos la guardamos. Cuanto más dure la batalla, mayor valor tendrá. Nos lo deben. Si estás oyendo esto, es que formas parte del círculo íntimo, digamos. No te olvides de devolver el favor. No sé de qué habla. Vale, volver a hablar con Luis en el laboratorio. Viaje rápido al laboratorio. Aquí estás. Vamos. ¿Qué porquería habían enterrado? No te lo vas a creer. Chocolate. Es un dulce humano, ¿no? Recuerdo que Alma lo mencionó. ¿Esos idiotas se dedican a ir por ahí escondiendo chocolate? Madre mía. Siento haberte hecho pasar por eso. Ahora puedo añadir el título de buscador de chocolate a mis méritos, después del de que casi me mato al aterrizar. Todos intentamos encajar. Pero ahora puedes compartir el chocolate con los demás. Es otra forma de decir que te he hecho perder el tiempo, pero tienes razón. ¿Qué es esto del chocolate? Apesta. Y tiene mala pinta. ¿Puedo profarlo? Ya verás cómo te gusta, amigo. Al menos eso creo. Mmm. Es una mezcla extraña de amargor y dulzor. ¿Qué comida más rara? Sí. Empieza si no puedes parar. Toma. Gracias por traernos este chocolate. Yo te traería un plato aranaje, pero ya sabes. Vale. El tesoro enterrado era chocolate al final. ¡Pastel de frutas amargas! Y ahora... Un montón. Un montón de misiones. Vale. Estas y estas son cerca del árbol madre, además de gastar los favores. Esto es cazar desgastados, que se supone que están en el bosque sombrío, al norte de la estación inclinada. Vamos a ver dónde está eso. Aquí. Estación de sombra inclinada. Al norte. Ah, mira, pero sí que no está marcando. No estoy ni mirando. Voy ahí. Viaje rápido. Es que como hay misiones que no las marca, hay misiones que sí y misiones que no. No viene. No viene. ¿Y eso? Porque estoy dentro. Ahora sí. Estaba dentro de la estación. Sí. ¡Gracias! Vale, los desgastados están aquí Por aquí Por aquí Hay muchos desgastados, debería seguir buscando Esta es otra donde hay que cazar un montón Ahí hay otro No 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 Subirme No 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 Vale No 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 He atascado en cualquier sitio No está muy bien Listo, ¿no? Sí Y yo me bajo Creo que en cuanto me alejo Se va Y ya No es que pueda llamarlo Ni nada de eso Ahora esto es más seguro Dame un momento, perdona Dos puntos de habilidad Y no puedo llevar más a favor de los clanes ¿Cuántos puntos tengo ya de habilidad? Seis Ya es hora de empezar a... A ver, quiero... Aumenta la energía obtenida Cuanto tu Ikran come pescado Vale Pescar con tu Ikran te otorga el estado de estómago lleno Venga Y... Cuando tengo las nuevas habilidades puedo tener esta Bendición de caza El derribo aéreo restaura el 100% del vigor de tu Ikran Y aturde a las unidades de la RDA cercana Esto todavía no lo he hecho No es que no lo he hecho nunca Pone desafío superior Tiene que ver con una misión Esto no lo puedo tener Hasta que no haga una misión Por lo que parece Vale, me sobra un punto Nada, lo voy a dejar Voy a... A ver la misión que tenía Eh... No Todo esto está Ah, aquí está Desafío superior Muerte alada Debo demostrar mi dominio de los cielos Realizando derribos aéreos sobre aeronaves enemigas Realiza derribos aéreos sobre un helicóptero Samsung O sobre un helicóptero Y Los dos Y sobre un helicóptero Scorpión Pero eso no lo he hecho nunca Nunca me sale Los derribos aéreos A ver, derribo aéreo Apunta al objetivo desestabilizado Y ese es el problema ¿Cómo se desestabiliza un... Dicho de esto? Cuando esté cerca y pulsa E para iniciar el derribo No sé cómo se desestabiliza un... Una nave aérea de esta Vale, lo probaré cuando vea una nave Voy a ir a la por madre Tengo un par de misiones Hay un par de misiones Una que está cerca Cerca del círculo de exonación del árbol madre Vamos a probar aquí Ahí está la nueva misión Desafío superior Vale, eh... Vuelo de recuerdos Habla con Kaby Debería estar cerca del círculo de exonación Ahí Vale, ya que estoy aquí ¿Qué puedo comprar? ¿Puedo ayudarte en algo? Diseño No hay diseño Guardabrazo de 54 de salud Que es peor que el que llevo Y todo esto es peor de lo que llevo No sirve de nada comprar esto Esto sí Talega mejorada de Coranu Carcaj para el arco largo mejorado Aumenta la capacidad de munición especial del arco largo Esto sí podría Comprarlo Y lo mismo Pero Ah, no, esto no Yo creía que era otro igual A ver Creía que era otro igual Pero Para el arco pesado Pero no Ah, pero hay que equiparlo Claro Y te quitas esto Carcaj para el arco largo mejorado Es que el arco largo no lo estoy usando Solo estoy usando el arco pesado Que por cierto El arco largo hace el mismo daño No Incluso hace más daño que el arco pesado ¿Por qué? Porque el arco pesado lo fabriqué yo Y lo fabriqué hace tiempo Así que En vez de ser De calidad suprema Es calidad buena Nada más Y por eso me da a mí que Debería empezar ya a eso A fabricar cosas Que ya he fabricado antes Pero con mejores Con mejores elementos Que tengan más daño Sobre todo el arco pesado Me lo uso mucho Vale Diseños De equipo Arco No, de armas Este por ejemplo Este arco Es superior al que tengo Arco pesado luminoso De Solek Cualquier raíz suprema Y cualquier junco Bueno Pero si Tengo los dos supremos Cualquier raíz suprema Esta me venderá Espero tener algo Que te guste No, tiene raíces ¿Verdad? Vuelve si necesitas más No sé en qué piensa Tú me vendes Vistazo Vista carnesía Exquisita No No me vende nada Que merezca la peña Platos cocinados No sirve No sirve de nada Comprar aquí ¿Qué te puedo ofrecer? Diseños Nada Mira Le puedo comprar este arco Mientras fabrico uno mejor Arco pesado venenoso De aranaje 55 del año Ala Vale Este arco Lo sustituyo Ah, ya lo tengo A ver ¿Dónde está? ¿Cómo lo uso? Se suponía Es este Ahí está Vale Eso sí me ha servido Cuida bien tu arco Me temo que Nefica Te ha engañado Ah, esta era Queda por enseñar Sí Esa es una de las misiones Que tengo que hacer Amigo El vínculo que has forjado con Itu Se ha hecho más fuerte Sí Hemos pasado mucho En muy poco tiempo La muerte nos une a todos Sobre todo Si se afronta en comunión Por eso te necesita Itu Ahora ¿Está bien? Sí, sí Al menos en lo físico Pero su espíritu Necesita sanar La pena de perder a Unicran No tiene comparación Itu siempre vive el momento Pero necesita detenerse Y asumir su responsabilidad Aunque le desagrade ¿Puedo ayudarlo de alguna forma? Él me ha ayudado Y quisiera devolverle el favor Solo Itu puede decidir ¿Qué hacer para despedirse de Zomi? Tu reciente vínculo con Unicran Podría hacerle comprender Que debe pasar página Quizás Juntos Encontraréis la forma Sería todo un honor Bien Los cazadores comentan Que Itu Pasa días enteros En el lugar Donde murió Zomi Es probable Que lo encuentres ahí Vale Busca Itu Y habla con él Sobre lo afectado Que está Que allí Cree que estará cerca Del lugar En el que murió Zomi Aquí no estará Aquí arriba Vale Y la otra misión Que tenía por aquí Ya que estoy La voy a Aquí La voy a activar O a continuar ¿Dónde? Habla con Itu En el Lido Kinglor Del árbol madre Ahí arriba Está arriba ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Se hace que la guerra Es una locura ¿Conoces la historia Del tintorero Y el tejedor? El nido ¡Ah! ¡Has vuelto! ¡Ah! ¡Qué bien huele! El aroma De las flores De los Kinglor Hace sonreír A todo el mundo Y ha nacido Una nueva reina Gracias a ti Este Ia No es el único nido El bosque Espera el regreso De los Kinglor Pero necesitan ayuda La nueva reina Solo conoce El árbol madre Me gustaría ayudarla Si me deja Lo hará Corazón firme Alas firmes ¿Recuerdas? Solo tienes que guiarla Por el bosque Elia elegirá El árbol Para su nuevo hogar Obsérvala Con atención Elia te indicará Cuando parar Y a dónde ir Evita los peligros Sobre todo el agua Haré todo lo posible Para mantenerla a salvo Si no Se irá volando Puede que vuelva aquí A menos que separen Alguna flor Para alimentarse Uff Esto va a ser un rollo Recoge a la nueva reina Kinglor Venga A ver si así Alivia las molestias De la reina Kinglor Nivel de estrés Cero Ahora Ayuda a la reina Kinglor A encontrar un nuevo hogar Hay un sitio Para que la reina Kinglor Descanse Al suroeste Del árbol madre En la punta del cazador Me lo está marcando Si Si te involucras En un combate Nadas Vuelas O cabalgas El nivel de estrés De la reina Kinglor Aumentará O sea Básicamente hay que ir caminando Y el nivel de estrés No baja Una vez que Una vez que sube No vuelve a bajar Vale Tengo que llegar hasta ahí Antes de ser maestro Era el cazador Más habilidoso De los Aranaje Vale Es que el nivel de estrés Va subiendo poco a poco Aunque no hagas nada Si corres También sube más rápido Eso no te lo dice Te dice Combate Nadar Volar O cabalgar No dice nada de correr Pero también También le sube el estrés Si corre Así que Caminando 500 metros Caminando Y esperemos Que no me encuentre Ningún bicho Por el camino Porque ya has visto Si entra en combate A lo mejor se va Y vuelve otra vez Al árbol Y tengo que empezar De nuevo Claro Claro Mira Es que lo hace muy bien Hay cosas que están Muy muy bien hechas Como tengo a la reina Todos los Kinglor Están alrededor Mira Vienen conmigo Vale 150 metros Vale A este árbol Y estará la reina Ahí está Ahí lo tiene Espera que la reina Se alimente Listo Ha tardado Dos segundos Recoge a la reina Veo que te has dado Un homenaje Venga Vale Lo mismo O sea Vale Vale Yo creía que Había que llegar hasta ahí Pero no El nuevo nido Está cruzando El río Que hay en el noreste De la punta del cazador Lo mismo Nivel de estrés Tengo que llegar hasta aquí Este está A 700 metros Creo que hasta aquí Podría ir corriendo Me parece Mierda Que van a explotar Estas cosas Vale No puedo nadar Así que Aquí 500 metros Ella Dime que no está No Vale Pensaba que estaría arriba 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 del todo Pero no No Hay que dar la vuelta Rodear toda la montaña Yo creo que está En shock Mierda De la planta Que se cató Tiene que salir No No 200 metros yo creo que puedo ir corriendo ya vale, ese es el árbol árbol de anidación de Kinglor un árbol viejo y hermoso con abundantes nidos de Kinglor es sagrado para los aranajes puedo subir ¿descansar? no miras que esto no ha acabado o no y no, tiene que ser aquí porque ha dicho que es el árbol de anidación ¿dónde? aquí instalará la reina en su nuevo hogar venga la reina en su nuevo hogar venga venga Lo logramos, que seas feliz en tu nuevo hogar. Vale, completada. Visita el nido de Kinglor, ubicado en la parria superior del árbol Madre. Y averigua si hay una nueva reina Kinglor para trasladarla. Buah, venga ya, más. ¿En serio? Esto no ha acabado, ¿no? O sea, hay que ir al árbol Madre otra vez. Habrá otra reina, tendrá que ir a otro árbol otra vez. Un poco pesado esto, eh. Vale, voy a buscar ahí tú. Es aquí. Voy a hacer un viaje rápido. No necesitamos a forasteros entrometidos. Oh, estás ahí. Vale, está arriba. Podría haber aterrizado arriba. ¡Ya, ya! Eilanai, ¿qué te trae por aquí? Te estaba buscando. Kaji me dijo que estarías por aquí. Rodeado por mi soledad, este lugar me trae tanto dolor como consuelo. ¿Hay algún lugar que te recuerde a tiempos mejores con Zomi? Terminábamos los días de caza en el puesto de observación de cazadores. Zomi estiraba las alas y me pedía comida. La vista desde ahí, Eilanai. Llevame. Nos despediremos de Zomi en condiciones. Sé lo que tratas de hacer y lo consiento. Te acepto como acompañante en mi último viaje por Zomi. Siempre un paso por delante de mí y tú. ¿Ya has decidido qué quieres hacer? No he pensado en otra cosa. ¿Cómo celebrar su vida y honrar su muerte? Tengo una idea. La fruta de la fortuna es ácida y fuerte como Zomi. Tráeme alguna pieza. Sé cómo usar sus semillas. Las prepararé y nos reuniremos en el puesto de observación. Sobrevuela las cascadas y deja atrás los arcos. Luego sigue el río hasta la columna de piedra. ¿Cómo encuentro fruta de la fortuna? Se esconde bajo las grandes hojas que nos sujetan al caer. Salta y recógelas mientras desciendes. Parece complicado. Tengo fe en ti, Eilanai. Te he visto saltar en condiciones mucho más adversas. Reúne lo que necesita y tú para el homenaje a Zomi. Fruta de la fortuna tiene que ser de una calidad exquisita. Ya empezamos. Vale, yo creo que basta por hoy. De misiones secundarias. Vamos a ir... A la principal. Cazadores cazados. Alza la cometa señal en el árbol sobre la tienda de queseros en el círculo. Y alza la cometa señal en el árbol por encima del territorio de Pali en el círculo. O sea, hay que subir dos cometas. Uno está ahí. Y la otra... Ahí. Vale, pero de qué iba la misión exactamente. King, el maestro lechero, me acompañó mientras recorría el círculo. Me contó que los Sarentu, o Sarentu mejor, antes eran quienes volaban cometas de celebración. Aunque ahora comunican la alianza entre los Ceswa y la Resistencia. Vale, yo pensaba... Pensaba que a los Ceswa había que convencerlos. De que se unieran a la Resistencia. Pero no, parece que no. Entonces, ¿de qué trata la misión principal? Allá va la cometa. Vale, dice que hay nuevas misiones disponibles en el cielo. Y esta es la otra cometa. Solo una más. No. Alza la última cometa. Señal sobre el reposo de Likran en el círculo. Y eso está... Allí. Las llanuras tratan a todos por igual. Allá, no me digas que no puede subir por ahí. Está ahí mismo. Ha subido cosas peores. No sube. Ahora. Esta cometa presagia la tormenta del festín. Ahora todo el mundo sabrá que estamos unidos. La última visita de los Sarentú fue hace muchas migraciones. Ahora, Folféis, traéis nuevas historias. Historias de guerra, de Resistencia. Y esta fez, las contaremos juntos. Ahora, Flandimos la misma lanza y galopamos unidos. Bueno, ¿qué te parece nuestra tierra? Espectacular. Y muy extensa. Me encantaría sobrevolarla. Pero mi Likran no responde. El viento de las llanuras es implacable. Tu Likran necesita sentir que lo protegerás. Los jinetes de Likran te enseñarán si los encuentras en Ewa. En la cámara de Ecos. No está lejos. Con nuestro círculo a la espalda, pasa el arzol inclinado y pasa la colina. Y ya están con otra absurda cacería. No son absurdas. Nunca lo son. La gente del cielo no hace nada sin haberlo ponderado. Puedo intentar averiguar sus planes. Fusca los jinetes de Ewa, guerrero. Monta tu Likran. Atacaremos a la gente del cielo desde las alturas. Vale, tengo una lanza. Hueso hueco. Los retos de una criatura aérea de huesos huecos porosos y relativamente ligeros. Lo que se saca son huesos, básicamente. Tengo. Aquí está. Propulsor de lanzas. Y hace daño, ¿eh? 92 de daño. No es ninguna tontería. Lanza rompe blindajes. ¿Y eso qué es? Una buena. Es básica. No está mal. Pero lanza... ¿Qué es lo que lanza? Porque sabemos que esto lanza flechas. A ver. Desbloqueado propulsor de lanzas. Equipar aquí. No. No se puede. Uf. Claro, es que yo la escopeta la uso. El rifle también lo uso. Y el arco también. Vale. Voy a sustituir el arco por el propulsor de lanzas a ver si es mejor. Ahí está. Fabricas lanzas con... Con palos, básicamente. Es igual que las... Que las flechas. Exactamente lo mismo. Lo que hay que ver es que... Las flechas... Tienen un cierto alcance. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? No sé cómo funciona. No puedo disparar. Ah, vale. Es que estaba muy cerca. Uf. No tiene tanto alcance. Y hay que calcular el... El ángulo. No es tan fácil. Pero bueno. A lo mejor me acostumbro. Lo probaré. Bueno, seguimos. Seguimos con la misión principal. Cazadores cazados. Conecta con Igua en la Cámara de Echos. Está al este del círculo. Vea, aquí. Pasada la colina, junto al árbol inclinado. Por allí. Ojalá pudiera coger las últimas palabras de mi pasada. Y ponerlas a sacarlo. Y ponerlas a sacarlo. Porque el sol ha pasado. No. Gracias por ver el video. Vale. Escupe nubes, se llama esta planta. Una planta que lanza sus semillas cuando se le acerca alguna criatura. Sí, y puedes recoger semillas, que son ingredientes para cocinar. No sé cómo se hace. Cómo se recogen las semillas, no lo sé. Cámara de ecos. Flor de ecos. En las llarunas altas, el clan Ceswa emplea esta planta para realizar la conexión sagrada con Eigua. Está marcando algo abajo. Un retoño. Estar en una cueva, ¿no? Sí. Está abajo porque seguro que hay una cueva por aquí. Vale, voy a seguir la misión. ¿Dónde se puede establecer la conexión? Ah, aquí. Ahora puedes llamar a tu Ikran y volar por las llanuras altas. No sé el por qué. ¿Qué tiene que ver hacer la conexión con una planta? Vale, no sé qué tiene que ver hacer la conexión con una planta con que pueda volar el Ikran. Vale, ahí está el retoño que no está en una cueva. Cámara de ecos. El retoño ya está. Ahora hay que investigar la presencia de la RDA en la Madre de los Ríos. Estaban disparando desde un punto al oeste del círculo, cerca del arroyo Doula. Es aquí. Claro, es que toda esta parte no la he mirado. Madre de los Ríos. Mira, ya tenemos una zona... Tenemos dos. La segunda. Valle de la Celebración y Madre de los Ríos. Dos zonas. Vale, puedo intentar... Y hay... A ver, ¿dónde está? La del desafío de muerte alada. Si hay algún tipo de helicóptero, puedo intentar derribarlo. A ver si consigo... Saber cómo funciona. Vale, también aquí... Aquí en el círculo me ha dicho que no hay misiones disponibles. Tampoco he mirado. Y también aquí hay mesa de fabricación, fogones, artesanos, etc. O sea, aquí puede que lo que me vendan aquí sea mejor que lo que llevo. ¡Oh! 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 Es un espectáculo. El planeta ahí al fondo... Espectacular, ¿eh? Bueno, no sé si es un planeta o una luna... Pero aquí hay otro y aquí hay otro. Vale, esa... ¡Oh! Se supone que es aquí. ¡Oh! ¡Oh! Hay un montón. Vale, no hay... Los helicópteros están allí. Mira, voy a probar los de los helicópteros antes de hacer esta misión. A ver. Vale, dice... Apunta al objetivo desestabilizado cuando esté cerca. Pulsáis. No sé, al final me van a matar. No sé cómo se desestabiliza un helicóptero de esto. No sé cómo se hace. A ver, hay una opción que pone... Derribo, pesca... Tonel... No. Montura almosñosa. No dice nada de... Cómo se desestabiliza un helicóptero. Disparándole o dejándolo medio... A ver... Cuidado. Hay enemigos. Vale. Ah, mira, mira. Acaba de aparecer. Lo he visto. Ah, ya no. Durante un momento apareció. Lo marcó para... No, no. 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 We out. No. ¡Gracias! ¡No, así no se hace! ¡Demasiado cerca! ¡Acao! ¡Ahí, ahí! ¡Lo hice! Vale, solo funciona cuando le disparas ¡Ala! A ver Sí, ya está Ya no tengo... El helicóptero Sansón está tachado Ya no está ahí Solo necesito encontrar un helicóptero escorpión Para hacer lo mismo Pero vale, ya sé cómo es Entonces tienes que dispararle a una de las hélices Y rápidamente acercarte y darle a la E Si te alejas, ya se desactiva y no lo puedes hacer ¡Y así es como se hace! Hay una llave Este está complicado, ¿eh? Hay una llave Ahí ¡Ahí! ¡Oh! 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 Tengo que buscar el otro helicóptero Tiene que ser helicóptero escorpión Ah, no puedo ver ¿Por qué no puedo ver? No puedo verlo Me mata Vale, puede que sea ese No tenía para curarme Voy a comprobar sus campamentos Vale, a ver Misión Seguimos con la principal Ataque fantasma Habilidad de los ancestros Aquí Tengo que llegar hasta ahí Nesim dijo que enviaron 5 en el sol para comer Son enormes Pero muy dóciles Creo que te gustarían Yo también lo creo De momento los protegeremos de la RDA Controlaré sus canales Ya que estoy aquí Otro punto de habilidad No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! No lo voy a conseguir. Nueva misión. En busca del hogar. Parte 8. Parte 8. Vale. Pero yo solo había hecho dos de estas. La 1 y la 2, si no recuerdo mal. Estas son los cómics. ¡Oh! 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 ¡A volar! ¡Oh! 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 Vale. Esto parece más complicado aún. Vale. Hay 1, 2... ¡Oh! 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 No puede entrar lejos. ah no le doy ahora ah para ella estoy pidiendo el tranquillo esto estaba justo aquí sólo quedan militares sólo quedan soldados uno ahí otro ahí y otro ahí no te pongas a cargar ahora qué arma es esa que lleva francotirador creo que ya está creo que se llevaba un arma de francotirador qué pena que no me la puedo quedar vale libera a los animales atrapados atrapados en el campamento colmillo y lo mismo en el campamento garra ah ah ¡Gracias! ¡Hora de ganar dinero! Colocad las trampas y comprobad el entorno El mercado es un lugar abierto Mientras venga de Pandora Siempre habrá alguien dispuesto a soltar pasta ¿Cazan para conseguir trofeos? ¡Va a ser una matanza! ¡No lo vamos a permitir! Vale El campamento, este campamento ya está Nargador de precisión del rifle de asalto, a ver 11% de daño a puntos débiles Y este 8% animales Y 5% a puntos débiles Vale, yo como... Como no utilizo nunca El rifle de asalto para matar animales Bueno, a no ser que me ataquen Quizá es mejor este Vale, es el otro campamento Pero antes pasar por aquí Ya, 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 ya Vale, laboratorio, que no lo veo Aquí Estos son diferentes ¿Me haces un favor? Oh, en serio, no hay ni un enlace decente Perdona, eso no te lo decía a ti Bueno, en realidad sí, ahora sí, empiezo otra vez Puede que haya algo que nos sirva en la parte nordeste de las llanuras altas Un sitio abandonado Sería estupendo que fueras a echar un vistazo Quiero saber si merece la pena mandar a un grupo de búsqueda Si les hago ir y no encuentran más que unos paneles oxidados, me van a odiar ¿Me mandas la ubicación? Bueno, verás, es que hay un problemilla No tengo la ubicación exacta Lo siento Nos informó un músico CESWA Una larga historia El caso es que, como sabes, los navi no usan precisamente el GPS El equipo está en el puente destruido Siguiendo el río hacia el este, creo Hay unos géiseres y puede que una columna inclinada Vale, nueva misión, soporte técnico, que ya la haré Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ah, me tienes rodeado Granadero Granadero Otro granadero Granadero Lo mismo, hay que salvar a los animales Este Y buscar Lo que sea en el campamento, encontrar cualquier cosa dentro del campamento Información Modificador de tocado 11% de daño a puntos débiles Es mejor el que yo tengo Que es un 13% Que es un 13% y además un 10% adicional de resistencia elemental Es mejor el que yo tengo No se que esté viendo... No se que mencionar eso en el centro de la agredir No. Os van a miss Volveré con las hermanas A contarles lo que hemos encontrado Vale, vuelve con las hermanas Te están esperando en la tienda del consejo En el círculo Hay que volver al círculo Aquí ¿Dónde? 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 Allí Y aquí me está apuntando algo Ah, otro tótem Vale, ¿cómo se entra aquí? Ah, por aquí Tienes mal aspecto, guerrero ¿Qué has descubierto? En sus campamentos vi animales atrapados Liberé a cuantos pude Matan sin necesidad Y dejan que la carne se pudra La comida de Igwa les hace enfermar Es porque les apuñala desde dentro Solo se llevan las cosas de nuestro mundo Que pueden vender a otra gente del cielo Como trofeo No sienten respeto Por la vida que les rodea Su líder se llama Hardin Y es conocida por su crueldad Lo que roban lo llevan a su campamento Pasados los pilares pétreos Pues se la devolveremos con creces Nos uniremos a ti cuando podamos Ojos aciertos y flechas listas Ojos aciertos y flechas listas Ojos aciertos y flechas listas ¡Adiós aciertos y flechas listas!